Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura más de la serie Miraculous Tales of Lady Vogue and Cat Noir y bueno, en esta ocasión vamos a revisar una figura que es más pequeña de esta serie animada de superhéroes francesa y bueno, que como todos sabemos Miraculous Lady Vogue es una producción realizada por la compañía de animación francesa Saktun en conjunto con el estudio de anime japonés Toy Animation y bueno, en esta ocasión el video review es para la figura de Lady Vogue Paris Wings de la serie Miraculous Lady Vogue o en otras palabras Marinette Dubanschenk figura de 5 pulgadas, bueno, primero que nada, bueno, primero que nada vamos a retirarle sus accesorios y luego a medida que avance este video review se lo voy a volver a colocar y bueno, bueno, este es el accesorio más difícil de retirar, voy a retirárselo cuidadosamente para no dañar nada luego lo mostramos y bueno, bueno, acá pueden ver a esta figura, bueno, como todos sabemos esta es Lady Vogue como sabemos es la principal, es la principal identidad de superhéroe de Marinette Dubanschenk y bueno, de hecho voy a dimitir, voy a dimitir el enseñarles cuáles son, cuáles son los datos de Marinette Dubanschenk bueno, porque los que, seguramente los que vieron mi video review en donde revisé a la versión de Lady Vogue con Cat Noir Mission Accomplished, que es de una escala mucho más grande y también los que vieron mi video review en donde reseñé a Dragon Vogue otra de las identidades de superhéroes de Marinette Dubanschenk bueno, de seguro que ya deberían saber todo eso y bueno bueno, acá pueden ver a esta figura y bueno, y acá podemos ver a Lady Vogue con su traje como pueden ver que está inspirado en una mariquita recordemos que acá en Chile a este tipo de insectos le decimos chinitas como yo ya dije, son los bichos más simpáticos son los únicos bichos, son el único bicho, al igual que la mariposa que son los más simpáticos y bueno, podemos ver que, bueno, podemos ver que entre sus detalles, bueno, podemos ver que su cabello es de color azul y podemos ver que tiene dos bollos o moños, como quieran decirle en la parte de atrás y podemos ver que están decorados con una cinta de color rojo bueno, podemos ver que su boca está simulada y detallada en color rojo como si se tratara de un maquillaje podemos ver que su máscara también está inspirado en la mariquita precisamente este color rojo con puntos negros y podemos ver, bueno, y podemos ver que su traje, como yo ya dije, de color rojo con puntos negros, igual que en una mariquita y bueno y además podemos ver que esta figura, bueno, podemos ver que posee articulación bueno, podemos ver que tiene articulación completa en la cabeza como ustedes pueden apreciar bueno, y podemos ver que hasta pueden hacer esto bueno, podemos ver que el codo, los codos podemos ver que tienen articulación precisamente las manos son fijas, no tienen articulación, no tienen movimiento bueno, podemos ver que los brazos tienen movimiento completo también hacia adelante bueno, hacia adelante, hacia atrás, como ustedes pueden apreciar bueno, movimiento hacia los lados no tienen bueno, podemos ver que las piernas tienen articulación hacia los lados como ustedes pueden apreciar hacia atrás, hacia adelante hacia atrás, hacia adelante podemos ver que, bueno, podemos ver que las rodillas también tienen articulación como ustedes pueden apreciar bueno, los pies, los pies también tienen movimiento, también tienen articulación bueno, eso es todo lo... eso son... bueno bueno, no tienen... no tienen mucha articulación en círculo las piernas no tienen articulación completa en círculo y bueno, ahora voy a tratar de enderezar esta figura porque... bueno, yo ya les dije anteriormente que las otras figuras que son de escala más grandes de Miraculous también son las más... esas son las más difíciles de... de enderezar y bueno... bueno, podemos ver que... bueno, acá podemos ver su mochila su mochila con alas bueno, podemos ver que las... bueno, podemos ver que las alas transparentes son las que se pueden ajustar como ustedes pueden apreciar y bueno, y además podemos ver que... obviamente de color rojo con un diseño... de diseño de mariquita ya que tiene puntos rojos y bueno... bueno, ahora a continuación vamos a ponérselo bueno, vamos a ponérselo cuidadosamente sin dañar... sin dañar algún... algún elemento bueno... ahí está... bueno... y acá podemos ver... este es precisamente su yo-yo mágico el cual se llama... ups, perdón, se me... se me cayó la figura ahí... ahí está mejor, ahí ya no se cayó acá podemos ver precisamente su yo-yo mágico que se llama Amuleto Encantado con el cual crea... objetos... a través de ilucinación... alucinaciones y bueno... ups, lo tengo al revés... sí, lo tenía al revés... voy a volver a ponérselo... bueno, ahora por último voy a hacerle ahí un acercamiento a su cara... ahí pueden verla... y bueno... finalmente para recomendar esta figura... bueno... se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de la... esperen ahí... ahí se me olvidó hacerle un ajuste a la... a la sala de su mochila... y bueno... finalmente para recomendarlo... se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de Miraculous Ladybug bueno... a los fanáticos de cualquier serie de superhéroes... de cualquier... ya sea de DC Comics, de Marvel o de cualquier tipo de superhéroes o de cualquier otra... otra productora... se lo recomiendo 100% y bueno... además quiero decirles que bueno... esta figura la compré en Ripley... en una tienda Ripley... acá en Santiago de Chile... me costó... me salió... como 37 mil y algo... junto con otra... igual a esta que no la compré para mí... sino que para... la compré para mi amiga Margarita... del trabajo... eh... 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 me costó... me costó... me costaron... al menos 37 mil y noventa... me costaron estas figuras... eh... de hecho me han salido bastante caras las dos juntas... y bueno... eh... también decirles que... eh... eh... ya próximamente... ya próximamente voy a tener... más figuras de Miraculous Ladybug... eh... de hecho... ya encargué en una juguetería especializada... a... Queen Bee... o sea... Chloe... y a... Reyna Rush... o sea... Alia... y bueno... por ahora... eh... en cuanto a las figuras más pequeñas de Ladybug... solamente me voy a conformar con esta... y quiero comprar en este mismo formato... de 5 pulgadas... a Cat Noir... en algún momento... y bueno... y con esto... finalmente doy por finalizado este video review... recuerden por favor... cuando vean este video... comentar... suscribirse a mi canal... TF Coyote F1... dar su me gusta... activar... la alarma de las notificaciones... y compartirlo como todos mis propios video reviews... y con esto cierro este video... adiós... comifuera... chao... chao...